En cuanto a la salida de la crisis siria, Carlos Martínez, analista internacional, cree que solo una solución pactada podría poner fin a la violencia. Yo creo que la única salida del conflicto sirio es la negociación. Yo creo que todos los actores internacionales y todos los actores también internos de la propia Siria son conocedores que una victoria militar no va a ser rápida y sencilla. Los exilios están presionados por los aliados que le apoyan. En este sentido yo creo que estarán muy presionados por Estados Unidos y sus aliados europeos. Yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta de que estos últimos años han actuado con una prepotencia que no le ha servido para sus fines. Me estoy refiriendo básicamente a la situación que está hoy en día Afganistán, incluso Irak, Libia y ahora Siria. Estados Unidos debe actuar esa prepotencia y debe llegar a soluciones pactadas con el resto también de vecinos de la zona y con el resto de potencias, por ejemplo, también Rusia, China e Irán. Todas aquellas soluciones que no sean pactadas no van a llevar nunca ni la paz ni la solución del conflicto.